pues aquí empezamos con el hiking amigos hola vamos a hacer modo vamos a hacer este hiking vamos a ver hasta dónde nos lleva vean amigos estamos en el bosque de las secoyas hace un año hubo un incendio entonces vean cómo está la zona toda quemada la ventaja de las secoyas es que como son muy altos no les pasa nada demasiado al tontos y esta vez estoy viendo qué que no hay nada de nieve hace un año que venimos en esas fechas aún había mucha nieve esta vez no hay nada amigos está completamente seco quemado y sin nieve vean amigos el tamaño de esta secoya se divide en dos está gigantesco y aquí viene el gato anda todo inquieto aquí vuelta te voy a que vean el gato aquí anda el gato todo inquieto anda bien enojado que no lo soltamos ahí viene aquí anda el gato aquí andamos en el hiking amigos y andamos algo cansados hemos caminado unos 25 minutos tal vez lo malo que es mucha subida y esta vez como está todo quemado entonces esta vez el sol si nos está tocando todos los pinos están bien quemados la vez pasada que venimos la vegetación estaba bien esta vez si nos está tocando el sol amigos no ibania si venimos algo quemados está fuerte el sol pero saben bonito a pesar que está quemado hay unos árboles que todavía tienen vida llegamos a una zona boscosa aquí el incendio no hizo no hizo tanto daño como allá abajo donde veníamos aquí ya se ve bonito más vegetación y baña ya está enojada que su gato anda molestando no camina y se la pasa chillando vean vean el tamaño de estos secoyas aquí he tomado un descanso amigos montaneando montaneando que tal cansada un poquito pero más me canso del gato vean amigos la zona donde andamos vean mira ese secoyas esos son twins vean el tamaño de ese secoyas amigos vean está gigantesco vean es una chulada gracias ese felino anda feliz de la vida vean mira la gran hélida que a mi su hija ese gato anda, andaba bien inquieto en la bolsa lo malo que como es un bebé no camina felino vámonos vámonos que el tiempo se va, ya son las 10 de la mañana salimos a las 8 de la mañana del camping vean amigos, que paso Ibaña, que paso, que me decías mira que bonitos los secoyas, cual secoyas, gruesos, mira que el que se cayó, esos que están caídos, mira, saber cuantos años tenía de que se caen como hubo el incendio y ahí como la base es lo principal que se quema entonces quedan quizás como débiles quedan como huecos entonces imagínense las toneladas que pesan y como la base ya está hueca entonces no aguantan el peso y se caen vean amigos el tamaño de esa ese de aquí también se quemó vean vean que chulada de paisaje amigos vean amigos este es un secoya vean el tamaño de la base vean es como unas 50 veces el tamaño de Ibaña vean el tamaño de esta base es lo que decimos con los incendios se queman las bases y se hacen huecos se hacen huecos vean cuantos hoyos de incendios es lo que pasa vean entonces esto con el tiempo se caen como pues imagínate pesan toneladas y no aguanta por ejemplo este aquí está un ejemplo este este no es un secoya este es un pino vean como se ha quemado todo quemado entonces que es lo que pasa con el tiempo el peso hace que se caigan amigos vean amigos el tamaño de este secoya apenas le dimos la vuelta al camino ya llegamos aquí al secoya que les enseñamos que se había caído vean la inmensidad de este de esta secoya vean amigos y de aquí se cayó amigos vean de aquí se cayó es lo que les decimos con los incendios se come todo lo que es la base se come lo del medio entonces lo único que sostienen al secoya es eso de allá ya con el tiempo con la lluvia con las con los incendios con el viento pues se le acaba el tiempo de vida y vean la inmensidad vean como está de quemado el hueco que les hace el fuego vean amigos que chulada imagínense cuantos años de vida tienen esos yo pienso que miles y es lo que decimos vean como se queman las bases de los secoyas todos han quemado las bases de allá y ya con el tiempo se caen amigos la vez pasada que vinimos esa secoya aún estaba en pie vean amigos que chulada de aquí en 10 mil años que vuelvamos ojalá que sigan en pie vamos vean amigos ya casi llegamos al objetivo casi llegamos ahí está el estacionamiento pues las cosas que se hace es que camines no que te vengas en coche ahí está el estacionamiento y ya se ve la montaña amigos ya casi llegamos bajamos llegamos a donde está el estacionamiento y ya subimos hasta que lleguemos a la cima de allá de la montaña así que llegando a la montaña seguimos vean amigos aquí empieza el hiking aquí empieza lo bueno aquí ya todos son escalones hasta que lleguemos a la cima vamos Ibaña o deja que me adelante que viene un gato ok echa el ojo al gato Ibaña mira amigos aquí están los escalones veníamos de allá amigos de allá aquí está el estacionamiento de aquí ya subimos todos los escalones hasta que lleguemos a la cima amigos vamos que aquí espantan vámonos vean que chulado amigos es una belleza de zona vean la chulada amigos el paisaje vean esta chulada el año pasado estuvo un incendio vean como se ve todo quemado bueno amigos me voy a pensar que venimos había mucha nieve entonces el camino estaba esta vez ya se camina más bien vean lo ancho de los escalones muy apenas caben dos caminando aquí estamos los escalones amigos ahí quédate Ibaña hago una toma de donde vienes está pesada la subida está bien empinada súbete que te habla tu gato vean amigos que empinado está el camino bien empinadísimo y está bien buena la subida yo se tengo miedo a las alturas vean amigos y aquí sigue 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 vean esta chulada amigos vean 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 las caídas te avientas allá llegas hasta abajo ¿qué tal es la subida Ibaña? vean la gente ¿qué tal es la subida? fatal aquí Ibaña ya le dio miedo y según ella que estaba bien chiquita la montaña y ya no aguantó la subida y lo malo que está muy empinado es lo que ella tiene miedo aquí se sigue aquí se sigue la caminata hasta aquí lleguemos a la cima vean amigos esta chulada de camino también solo se vean los escalones aquí aquí ya llegamos a la cima esta es la cima aquí ya no se sube ay wey no hemos llegado ando paniqueado aún falta vean amigos aún falta y según yo ya estábamos en la cima vean aún no llegamos a la cima esta vez ya no se distingue de dónde venimos aquí vamos ya cansados está buena la subida aquí en nuestros escalones solo cabe uno solo vean esta vez ya llegamos a la cima me dice más ya que esta ya es la cima ya llegamos a la cima ya ya falta poco aún no llegamos yo bien confiado pensé pensando que ya habíamos llegado vean que chulada el paisaje vean amigos que belleza vean amigos ya casi llegamos a la cima falta poco esta vez ya llegamos a la cima ya no estoy equivocado ya me equivoqué dos veces vean esta es la cima aquí estamos en la cima vean amigos esta es la cima de aquí se ve todo amigos vean el paisaje aquí estamos en la cima las montañas de allá aún tienen mucha nieve la vez pasada que yo vine aún había nieve en el bosque esta vez no hay nada de nieve ya no hay nada ya está ya está la cima ya está de la cima ya está ya está Ya venía medio camino Y como venía con el gato El gato se puso Loco con esta subida Y como está muy alto se asustó el gato Entonces pues ni modo Me bajé de nuevo Le llevé el gato a Ivania Y de nuevo subí Entonces estoy cansado Así que aquí me despido de este video amigos Que tengan un excelente día Y sigan el canal Apoyen el canal amigos Hasta luego amigos